Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por darnos este espacio con ustedes. Yo daba una primera introducción a la innovación que se está comenzando a aplicar, pero quizás convenga que ustedes profundicen en eso. ¿Por qué se está instrumentando esta nueva herramienta? Bien, si les parece, hacemos un muy breve resumen. Primero que el mundo ha recurrido a apoyarse en herramientas tecnológicas como ha sido la aplicación, nuestro país también se ha sumado a esta misma estrategia y con muy buenos resultados, pero esta herramienta que les vamos a contar muy brevemente lo que hace es apoyar esa aplicación coronavirus, no es excluyente, son herramientas distintas y complementarias. Nada sustituye el contacto que el equipo que le llamamos de rastreo tiene con las personas, no quiere decir que abandonemos para nada esa modalidad de rastreo, sino que, como bien dicen ustedes, esta nueva estrategia viene a complementar la anterior y a disminuir los plazos en los que nuestro país identifica a los contactos de un caso confirmado, por lo tanto, eso favorece ampliamente a nivel mundial la dispersión que pueda tener esta enfermedad y desde el punto de vista estrictamente logístico-operativo, está diseñada también para cortar los plazos en que esos contactos puedan concretar su hisopado. ¿De qué manera, para poder graficarlo en días, cuánto se está demorando a través del rastreo convencional que veníamos llevando adelante y cómo funcionaría esto con este nuevo dispositivo? Bueno, buenos días. Un poco lo innovador justamente viene, no tanto en la tecnología utilizada, sino en el haber automatizado un proceso que, entre que llegaba el resultado del ministerio, entraba en una cola de llamados en la cual se comunicaba con la persona, primero obteniendo el teléfono, porque esos datos no se nos pasaban antes, luego tratar de comunicarse, encontrarlo en un momento en el cual la persona atendiera, pudiera atender el teléfono de un número que no conocía, se realizaron las presentaciones, se le interrogaran sobre los problemas de la enfermedad, sobre sus contactos, que a veces no tenía toda la información de los contactos encima de él, podíamos estar hablando de repente de que se detectó el caso hasta que se podía llegar a unas 48 horas. Hoy, en muchos de los casos, con esta incorporación de una automatización de un proceso que se hacía en forma manual, a veces el que es contacto de un positivo se entera minutos después de que la persona recibió el test, digamos. Así que les comento un poco cómo funciona. O sea, nosotros, en el momento en que el laboratorio nos envía el resultado del test, si es positivo, se dispara desde el sistema de vigilancia epidemiológica un SMS hacia la persona, comunicándole su resultado y solicitándole que ingrese a una dirección o formulario web en la página del ministerio, donde se le realizan las preguntas que antes se le realizaban telefónicamente, y además se le pide que luego de tomarse un tiempito para identificar sus contactos, de repente hacerse una listita con los teléfonos, digamos, para no tener que pensarlos en el momento, ya nos cargue cuáles son sus contactos en las últimas 48 horas o desde que son síntomas, y nos cargue nombre, apellido y sobre todo el teléfono celular de sus contactos positivos. En el momento que confirma ese formulario, el mismo sistema envía un SMS a esos contactos positivos, sin revelar el origen, o sea, no le transmite para mantener la confidencialidad de quién es contacto, pero sí que alguien lo identificó como un contacto positivo, y allí se le solicita al contacto también que ingrese a un propio formulario para confirmar sus datos y darnos un poco más de información, entre ellos el correo electrónico, al cual luego el ministerio en ese mismo momento, en el momento que el contacto confirma, le envía un código QR y una lista de laboratorios donde puede ir con ese código para coordinar inmediatamente su propio hisopado, digamos. Se acorta una cantidad de pasos, ya les digo, depende mucho de la adhesión de la población y qué tanto respondan y cuánto puedan responder a este comunicado a través de un número único, que además, independientemente de la compañía telefónica que maneje el contacto o el caso, todos los SMS llegan desde el mismo número, si me permiten decirlo, es el 88277, o sea, si reciben un SMS de ese número, es de parte del ministerio, y en cuanto completen rápidamente esa información, ya se le está avisando a todos sus contactos positivos. Al mismo... Sí, perdón. Sí, perdón. No, 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 la dejo completar la idea. Bien, muchas gracias. Lo que decíamos antes es que la aplicación Coronavirus U, y que ha sido un gran aporte, ¿verdad?, a nivel nacional y lo va a seguir siendo, para poder identificarnos, como decía el ingeniero, a alguno de nosotros como contacto de un caso confirmado, tiene como principal requisito tener el alerta activada, y sabemos que eso no siempre ocurre, o a veces la población no lo hace de esa manera, entonces, esta herramienta viene a aportar justamente, es la posibilidad de captar a personas que pueden haber sido contacto de un caso confirmado, a través de la información que brinda el propio caso, y obviamente a través del uso responsable de la herramienta, porque quien es caso confirmado va a generar un listado, que es lo que comentaba Martín antes, que es bien importante que antes de completar se tomen unos minutos para pensar con quién estuvo en las últimas 48 horas, porque de esa identificación, de esa óptima identificación de quiénes pueden haber sido mis contactos, va a depender de que esas personas reciban en forma inmediata el SNS que los identifica como tal, y por lo tanto poder iniciar la cuarentena, poder operativizar, como decíamos antes, el ISOPAD. Al mismo tiempo va a seguir el trabajo de los rastreadores que habían hecho el trabajo hasta este momento, porque se me ocurre que una ventaja que es evidente del sistema que ustedes están describiendo es la velocidad, pero si le tengo que buscar una contra, se me ocurre que en ese listado que la persona hace, por lo que se acuerda, quizás no sea tan preciso como el listado que puede hacer cuando alguien le está preguntando, interrogando y haciéndole recordar todos los pasos que dio, ¿no? Es muy correcto lo que tú dices, y por supuesto que como decíamos antes, nada sustituye esa verdadera entrevista personal, individualizada. Esta herramienta primero lo que hay que decir es que enlaza directamente con aquellos que han brindado un celular en el momento que se realiza la toma de muestra, pero hay un gran porcentaje de la población donde eso no ha sido así y tienen solo un teléfono de línea, a esas personas se los llama directamente, y obviamente que esto ha implicado, como bien dices tú, la reconversión de la tarea que hacen los rastreadores. Entonces, la tarea del equipo de rastreo hoy en día se basa justamente en asegurar, identificar qué tanto se ha completado de esa información que se ha pedido en esta modalidad, en recuperar la información y volver y contactar directamente a la persona en aquellos que no lo hayan llenado o lo hayan hecho en forma incompleta, y por supuesto está previsto, esta herramienta tiene previsto, que si en el momento que comenzamos a llenar nos olvidamos tal vez de alguien, o recordamos posteriormente que había alguien más que teníamos que identificar como contacto, hay otro sitio, otro enlace, que es contactos COVID, que uno puede ingresar a posteriori, en diferido, e ingresar a aquel que tal vez no habíamos identificado, como decíamos, en el momento que hicimos el llenado. En los últimos días, en las últimas salidas que han tenido los coordinadores del GACH, han hablado de que la cifra o la capacidad de rastreo que tenemos en este momento estaría en los 200 casos diarios, ese sería el objetivo a volver para poder tomar control sobre la vigilancia epidemiológica y poder hacer los rastreos. ¿Con esta herramienta del SMS se puede sumar capacidad? ¿Está estimado en cuánto sería? Lo que vamos a resumir, lo resumimos de esta manera, nosotros a lo largo de, a nivel nacional, esta herramienta de rastreo tecnológico que complementa lo anterior está activa desde hace una semana, pero el equipo tanto de nivel central como de los niveles locales han reforzado todas sus capacidades de rastreo desde siempre, pero además cuando se observó claramente un incremento de casos, por lo tanto la capacidad de rastreo con esta herramienta y los días previos ya había sido, por suerte, mucho mayor a eso, pero con esta herramienta sin duda que llegamos en el mismo día a todas las personas. No hay una brecha, ¿verdad? La herramienta facilita eso, la comunicación instantánea con los casos. Pero justamente ese aumento de la velocidad y poder comunicarse instantáneamente con los casos genera que se pueda superar esa capacidad que se señala desde el gancho que tenemos. Eso sin duda. Es un poco, perdón, es un poco la idea justamente que apoyar en esto y los previos lo tienen un poco más. Lo fundamental de esta campaña es, y por eso nos interesa mucho darle justamente mucha discusión, hay mucha gente, o sea, esto está arrancando recién, es importante que la gente revise, si está esperando un resultado del laboratorio, esté atenta a los SMS porque hay mucha gente que el SMS no es tan usado como hace unos años, la gente directamente ni los mira en los SMS, nos interesa por eso comunicar el número, este 88277, que la gente esté atenta a eso y va mucho en la adhesión. Incluso lo que incorpora esto además es que si el contacto luego completa el segundo formulario este que les decía, que le pedimos casos de él, el nexo epidemiológico lo podemos hacer solo después porque muchas veces lo que nos pasaba ahora es que los contactos están identificados, pero cuando una persona sabe con quién estuvo, pero no sabe el número de documentos de la persona con quién estuvo, entonces también hacer ese nexo después sería muy difícil, sabemos que se juntó con una persona con este nombre, pero no sabemos si es la misma. Al contacto, cargar sus datos nos permite que si luego esta persona también se enferma de COVID-19, nos permite cerrar mucho más la brecha del seguimiento epidemiológico, digamos. Esas son las aspiraciones que estamos arrancando recién. El principal sesgo que tiene esta nueva herramienta que repetimos es complementaria y no excluyente a ese contacto con todas las personas, tiene que ver con unos aspectos de confidencialidad, de que reconozcan a la población que este número le genere tranquilidad, que le genere confianza, que sepan que este 88277 sale desde aquí, que la información que pongan allí es confidencial, como bien decía el ingeniero, que los contactos que se pongan allí se redacten en la lista, no van a poder identificar quién es el caso por el cual están recibiendo este mensaje para preservar también la confidencialidad del caso y la difusión para el buen uso y la optimización de esta herramienta, esto que estamos teniendo con ustedes hoy, para nosotros es una oportunidad. Muchas personas en la casa capaz que están dudando todavía y se preguntan si esto llega en cierta forma para sustituir a la aplicación coronavirus. Uy, hay que explicar que no y que en este caso envían la información a los dos lugares, ¿no? En realidad las dos herramientas trabajan juntas, digamos. La idea es justamente, incluso en muchos casos se solapan. El tema es, esto trabaja con la... se eligió el SMS porque tiene una cobertura más amplia, o sea, todos los celulares reciben SMS, los reciben en el momento, no todos los celulares tienen... Primero, la aplicación tuvo una limitante tecnológica impuesto por Apple y por Android que en algunos celulares al principio no se podía instalar, o sea, no todo el mundo tiene la capacidad de instalarla, no todos los teléfonos tienen espacio suficiente para instalar todas las aplicaciones que quieren los usuarios, o sea, la aplicación es fantástica, como decía la doctora, si se puede usar. La comunicación a través de la app requiere datos que no todo el mundo tiene y mucha gente se conecta a internet solamente cuando accede en su domicilio, en su trabajo o en algún otro lugar o en algún lugar con Wi-Fi. El SMS lo que hace es acelerar esto, lo comunica instantáneamente, incluso estuvimos evaluando la oportunidad de cuándo enviar el mensaje, porque nosotros recibimos resultados de laboratorio 24 horas, o sea, resultados que nos llegan de madrugada y se evaluó, bueno, se espera esto, comunicarlo a horas que la gente le estuvo enviando y se determinó que no, que lo importante justamente en esto es aportar los plazos, o sea, el objetivo, perdón que me meto en el terreno, es que la gente se entere cuanto antes y para justamente cortar la propagación, si agarramos a alguien antes de que salga de su casa a trabajar, es lo mejor. Entonces, simplemente complementa un área de cobertura que no estaba necesariamente cubierta con la aplicación. Y en este caso informás sobre los síntomas a los dos lugares, por SMS y también a la aplicación. Exacto, correcto. Y lo que genera el código QR, digamos, es el mismo proceso de la aplicación y todo cae en la bandeja del prestador informando una vez que la persona cargó sus datos, digamos. O sea, es el mismo mecanismo que están trabajando en paralelo. Bueno, queríamos poder agregar simplemente algo más. Y aunque obviamente no vamos a introducirnos en un tema donde ya hay otros profesionales con experticia en eso, como es una estrategia de salud pública, como es la vacunación. Pero entendemos que es una buena oportunidad para decirlo también. La vacuna es una herramienta más de control de una enfermedad, como estrategia de salud pública a nivel mundial para determinadas enfermedades, que son justamente enfermedades inmunoprevenibles. Pero esta estrategia de rastreo en nada sustituye, ¿verdad? La vacunación es algo que todos aguardamos. El mundo está expectante. Están viviendo también sus resultados. Pero esta estrategia tradicional de rastreo, con innovación tecnológica o no, realmente es vital para poder rápidamente detectar un caso, identificar sus contactos, lograr que los contactos hagan precozmente y adecuadamente la cuarentena, porque realmente esta enfermedad, su dispersión, nos la jugamos de esa manera, ¿verdad? Adriana, ¿y por qué es el plazo de las últimas 48 horas previas para identificar a los contactos de riesgo? ¿No es muy restrictivo? O sea, en las 72 horas, por ejemplo, ¿no podría haber también riesgo de contagio? Bueno, hay ahí dos conceptos. Uno es lo que tú dices, cuánto tiempo después de que estuvimos en contacto con alguien podemos enfermar. Y ahí la respuesta son 14 días. Yo estuve en contacto con alguien y tengo 14 días para poder iniciar alguna sintomatología. Pero esto de las 48 horas es un concepto bien distinto. Y viene a decir, bueno, desde que la persona enferma, ¿cuánto tiempo antes puede ser capaz de transmitir la enfermedad? Y esto también es un desafío de este coronavirus. Hay otras enfermedades que también se comienzan a transmitir aún antes de que podamos sentir cualquier sintomatología. Por poner un ejemplo, varicera. Donde uno puede comenzar con la erupción, pero sin embargo la enfermedad ya la podemos estar transmitiendo unas horas o días antes. Y esto de 48 horas es algo que hasta ahora la evidencia en el mundo demuestra que ese es el periodo justamente donde tenemos que buscar los contactos. 48 horas antes de haber iniciado los síntomas o en aquellas personas, que ustedes saben que hay un porcentaje de personas que lo cursan de una manera asintomática, 48 horas antes de haber sido tomada la muestra, del momento de la toma de muestra. Y eso también, esta herramienta, le brinda a la persona, en el mismo momento que va llenando, esto está escrito en ese formulario que les contamos, que los invitamos si quieren a ustedes a que lo visiten, que es formulario covid.msp.gub.uy, para que puedan visitar y ver cuáles son las preguntas que implican el llenado de ese formulario. Pero ahora me quedó la duda con esta explicación que daba, si la persona que tiene el test positivo es asintomático, es decir, nunca tuvo síntomas, por qué 48 horas pudo haber estado contagiando, la enfermedad pudo haber comenzado antes y pudo haber estado... Esta es una definición que la toma la OMS, es una definición a nivel internacional basada en la evidencia que el mundo tiene en determinadas investigaciones. Obviamente, pueden haber situaciones donde tal vez haya que considerar otros tiempos, pero esto es lo que la OMS ha mencionado y que todavía sostiene, que es el tiempo en donde hay mayor riesgo, ¿verdad?, de estar transmitiendo la enfermedad. Muy bien. Bien. Adriana Alfonso, directora del Departamento de Vigilancia del Ministerio de Salud Pública. Martín Paso, jefe de área de Gobierno Electrónico, también del mismo ministerio. Muchas gracias por este contacto. Gracias a ustedes por permitirnos llegar a la población y poder ayudarnos en esta innovación. Que pasen bien, gracias. Un abrazo. Bueno, Paola Riani y Diego Ríos.